Me ha gustado saludarles. Se ha dicho supuestamente que fue una reyerta entre diferentes estructuras a lo interno de la Penitenciaría Nacional. Esto lo va a confirmar la autoridad policial. Está conmigo el Teniente Cristian Sevilla, quien ha estado desde tempranito porque el Cuerpo de Bomberos ha sido quien apagó el siniestro. Teniente, a lo que se puede saber por parte de esta benemérita institución, qué es lo que ha ocurrido. Bueno, a las 08 horas se recibió la llamada por parte del 911 que en el Centro de Adaptación Femenino Cefa se originaba un incendio, se desplazó la unidad que tenemos en Támara, logrando acceder al módulo que estaba en llamas por los muros traseros, logrando extinguir el fuego y evitando que se pasen a otros módulos. Se confirma lamentablemente que personas perdieron la vida calcinada. Sí, son algunas personas que Medicina Forense dirá por qué y quiénes son y cuáles son las causas de las que fallecieron estas personas. ¿Personas quemadas que ustedes trasladaron a los centros hospitalarios? Se trasladaron tres personas a un centro hospitalario, al hospital de escuela con varias heridas y serán los médicos que dirán si están estables o cómo llegó su situación física de ellos. Gracias al Teniente Cristian Sevilla del Cuerpo de Bomberos. En este preciso instante podemos observar completamente militarizado, llenos de agentes de policía, las afueras de la penitenciaría femenina aquí en el sector de Támara, específicamente donde se ha dicho que al menos 25 personas murieron calcinadas y al menos unas 6 personas mínimo habrían muerto por arma blanca. Y se pueden observar algunas imágenes que son tristes, que son grotescas, que no se pueden mostrar ante la escena pública, pero que se ha visto pues como hay varios cuerpos allí adentro. Ya se va a confirmar por parte de la autoridad en este preciso instante pues también aquí la abogada Delma Ordóñez, que ella es la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, quien ha estado pues al día y manteniendo siempre la información de lo que ha pasado aquí. Se pudo haber evitado, realmente se pudo haber evitado. Creo que hemos estado trabajando toda esta semana para dar una solución y hemos estado pidiendo a la Comisión Interventora que nos llame como Asociación de Familiares de Privados de Libertad para darle una idea de qué es lo que se puede hacer. Aquí tienen muchos familiares que estuvimos reunidos tratando no solo el tema de la visita en los cuatro centros donde han ocurrido estas reyertas, sino que también para tratar temas de importancia. Hemos estado hablando de la situación de las privadas de libertad. Realmente el viernes teníamos una visita con Ciudad Mujer acá al centro para ver qué ayuda, qué podíamos hacer con las privadas de libertad, pero realmente esta situación es difícil. Doña Delma, incluso hoy presentaban ante la Corte un recurso de amparo para tratar el tema de derechos humanos. La hemos visto a usted con su equipo de defensores de derechos humanos en la sala de lo constitucional de la Corte y ocurre esto. Así es, vengo de la Corte Suprema de Justicia, presentamos CPTRT, CIPRODE, SEMACHE y ASOCIDE en acompañamiento nosotros con ellos. Se presentó un amparo para ver la situación en los centros penales de Ilama y Moroselí, porque se había restringido la visita, ya se restauró en el centro penal de Támara, en Siria, pero no así en Boroselí y Ilama, y ustedes saben cómo está la situación en estos momentos en estos centros penales. Entonces realmente creo que estamos buscando también la ayuda, no sólo de los derechos humanos nacionales, sino que creo que va a haber una clara demanda en los defensores de derechos humanos internacionales. Gracias a la abogada Adelma Ordóñez. En este preciso instante llegan equipos de la Dirección Policial de Investigaciones. Mucha atención, podemos observar un fuerte contingente de la Policía Nacional. Mucha atención, ingresan varios agentes de la Policía Nacional, de la DPI, para proceder de inmediato a la investigación, para proceder de inmediato a tomar datos que puedan permitir al menos una investigación más certera y más clara de lo que ha ocurrido aquí adentro de la Penitenciaría de Adaptación Social Femenina en el Valle de Támara, conocida como Cefas, donde lamentablemente han muerto, lamentablemente han muerto, al menos, al menos se ha dicho, de forma extraoficial, de forma extraoficial, al menos unas 25 personas calcinadas y otras personas habrían perdido la vida apuñaladas o por arma blanca. Podemos ver en este preciso instante cómo llegan altos comisionados de la Policía Nacional que están a cargo del sistema penitenciario, completamente bloqueados los accesos en este preciso instante. En este sector podemos ver cómo llegan más agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y se bajan, se bajan algunos comandantes. Algunos comandantes de la Policía Nacional son los que están viniendo para proceder de inmediato con esta indagación, con esta indagación que se va a desarrollar aquí adentro. Hay más familiares. Amiga, un gusto saludarle, la vemos triste. ¿Usted tiene algún familiar aquí adentro? Sí, tengo a mi mamá y a mi hermana. ¿Y qué sabe de ella? No, nada, no me han dicho nada. ¿Qué le comunicaron a usted que había ocurrido? No, que había un incendio, que habían herido, nada más. Bueno, vea usted, continúa la incertidumbre en los familiares. Lamentable lo que ha ocurrido, esto adentro de la penitenciaría de adaptación femenina. Y vamos a finalizar con usted, doña Adelma Ordóñez, quien es defensora de derechos humanos y de la Asociación de Privados de Libertad. ¿Se condenan estos actos? Realmente es condenable. Si tenían inconformidad, las privadas de libertad no era la forma de hacerlo. Estamos hablando de tres mujeres que perdieron la vida en Salacuna. Estamos hablando de cinco mujeres que perdieron la vida cerca del módulo de la panadería. Hay privadas de libertad o todas ocho privadas de libertad que murieron en otro módulo. En el pasillo murieron alrededor de tres. Y las demás murieron en el módulo número uno. Realmente es una situación difícil, complicada. Estamos indignadas. Todos los policías nos manifiestan que fue una situación sumamente difícil. Los empleados administrativos dicen que fueron, pues, como secuestrados, ¿verdad? Por un momento y que están sufriendo ataques de histeria, de nervios. Realmente dijeron que ya no pensaban regresar con esta situación. Estamos asustados realmente. No creíamos que iba a ocurrir, especialmente en este centro penal de PNFAD, donde hemos tenido una serie de trabajos que hemos estado realizando a lo largo de esta semana. Realmente, Bridell, es una situación difícil. Le agradezco su tiempo. Abogada Adelma Ordóñez, Derechos Humanos, defensora también de la Asociación de Privados de Libertad. Y en estos momentos llega, pues, alguna alta autoridad de la Policía Nacional por el vehículo que en este preciso momento, pues, está llegando. Vea usted, puede observar, pues, que están ya ingresando estos altos oficiales de la Policía Nacional. La Policía Nacional trascendía, que podría ser la Comisión Interventora Unitaria. Llegan más agentes y así la situación. Lamentable lo que ha ocurrido. Doña Adelma Ordóñez, ya lo ha dicho, pues, lo que han pedido los privados de libertad desde un inicio es la separación, la separación entre los que pertenecen a la Mara MS-13, la separación entre los que pertenecen a la Pandilla 18, para poder en este sentido, pues, cambiar, para poder en este sentido, pues, cambiar esta acción que se da entre ellos de disturbios. Y, pues, hoy presentamos a ustedes, lamentablemente, esta triste historia desde una cárcel. Murieron varias mujeres calcinadas. El número que trasciende de forma inicial y se mantiene son, preliminarmente, supuestamente, 25 mujeres y al menos unas seis más han dicho, pues, que murieron en otra forma. Ya más adelante se va a dar una estadística que no nos gusta, que es lamentable, pero que es parte de la noticia. Lamentamos profundamente la muerte de estas personas, porque, aunque sean privados de libertad, tienen derechos, tienen familia y la vida, pues, solo Dios la puede quitar. Buen día.